Antes que nada, muchas gracias a Ariane y a la Universidad Unicentro por hacer posible que Paraguay esté presente. Muchas gracias por la invitación al Consejo Nacional de Educación Superior, entidad en la que estoy representando a los docentes de universidades públicas. Entonces, el tema de políticas públicas y acciones de promoción de equidad de género en la educación paraguaya es un tema que preocupa, como al resto del mundo probablemente, también al Paraguay. Sabemos que la igualdad de género implica que hombres y mujeres deben recibir los mismos beneficios. Las mismas sentencias y ser tratados con el mismo respeto. Voy a hablar pausado para que podamos entendernos. Las desigualdades de género deben generar preocupación en la ciudad, en los países, en las sociedades y en las autoridades por varias razones. En primer lugar, muchas de estas desigualdades no son productos de la decisión personal. Es un tema estructural, viene asignado culturalmente. Muchas veces sabemos que realmente que en la cultura misma ya está esa desigualdad entre hombre y mujer. y terminan afectando negativamente más a las mujeres que a los hombres. Entonces, de ahí esta lucha por la equidad de género, porque al afectarnos negativamente a las mujeres, van disminuyendo nuestras capacidades y oportunidades y poniendo límites en muchas ocasiones a nuestros proyectos de vida. Es así, ¿verdad? En segundo lugar, estas desigualdades inciden en el bienestar de toda la sociedad, afectan las libertades políticas, el desarrollo social y el crecimiento económico en general. En el Paraguay, la Constitución Nacional, la última sancionada en 1992, manda garantizar la igualdad de derechos y la no discriminación, estableciendo explícitamente la igualdad de las personas, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y la no discriminación, disponiendo que el Estado debe promover las condiciones y crear mecanismos adecuados para que dicha igualdad sea real y efectiva, allanando los obstáculos que impidan cumplir ese propósito. Es así, que en el artículo 46 de la igualdad de las personas, dice, todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos, no se admiten discriminaciones, el Estado promoverá los obstáculos, removerá los obstáculos e impedirá los factores que la propician o que la mantengan. Las protecciones que se establezcan sobre las desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios, sino igualitarios. En el artículo 47 de las garantías de igualdad, la Constitución dice, garantiza un Estado de igualdad para el acceso a la justicia ante las leyes para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisito que la idoneidad y la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y de la cultura. El artículo 48 habla de una igualdad de derechos entre hombres y mujeres. El hombre y la mujer tienen iguales derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, eso lo dice la Constitución. El Estado promoverá las condiciones y creará los mecanismos adecuados para que la igualdad sea real y efectiva. También en el artículo 60 habla de la protección contra la violencia y dice que el Estado promoverá políticas públicas que tengan por objeto evitar la violencia en el ámbito familiar y otras causas destructoras de la solidaridad. El artículo 88 habla de la no discriminación. No se admitirá discriminación alguna entre trabajadores por motivos étnicos, de sexo, edad, religión, condición social y preferencias políticas o sindicales. El trabajo de las personas con limitaciones o incapacidades físicas o mentales será especialmente amparado. El artículo 89 habla del trabajo de las mujeres y dice que los trabajadores de uno y otro sexo tienen los mismos derechos y obligaciones laborales pero la maternidad será objeto de especial protección que comprenderá servicios asistenciales y descansos correspondientes los cuales no serán inferiores a 12 semanas. La mujer no será despedida durante el embarazo y tampoco mientras duren los descansos por maternidad. La ley establecerá también licencias por paternidad. por supuesto que son más cortas. Asimismo, en el artículo 133 de la ley 1160 barra 97 Código Penal establece normas contra el acoso sexual y dice el que con fines sexuales hostigar a otra persona abusando de la autoridad o influencia que le confieren sus funciones será castigado con pena de libertad de hasta dos años. El que con fines pero establece normas ya cuando haya otro tipo de lesiones son más duras el artículo 229 protege contra la violencia familiar existen otras normativas nacionales como la ley 1600 del año 2000 que protege contra la violencia doméstica la ley 2907 del año 2006 habla de un aseguramiento presupuestario de salud reproductiva y de provisionamiento de insumos anticonceptivos del kit de parto y también habla de una reforma parcial de la ley 1 barra 92 de reforma parcial del código civil la ley 4295 habla del procedimiento especial para el tratamiento del maltrato infantil una ley relativamente nueva del año 2015 la ley 5446 tiene como objetivo general promover y garantizar los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de las mujeres rurales fundamentales para su empoderamiento y desarrollo y la misma entró en vigencia en el año 2016 y la última la del año 2017 la ley 5777 es la que protege a la mujer contra toda forma de violencia en lo que se refiere al ámbito educativo que es específicamente lo que me pidieron para este encuentro también existen diversas normativas tendientes a la equidad a la igualdad de género y en la misma línea en la constitución nacional de la educación y la cultura en su artículo 73 sostiene que entre los fines de la educación paraguaya se encuentra la eliminación de los contenidos educativos de carácter discriminatorio así mismo en el artículo 74 se garantiza el derecho de aprender y la igualdad de oportunidades de acceso a los beneficios de la cultura humanística de la ciencia y la tecnología sin discriminación alguna la ley 1264 que es la ley general de educación promulgada en el año 1998 y todavía vigente en su artículo 10 incluye la igualdad de condiciones para el acceso y permanencia en los centros de enseñanza y la efectiva igualdad entre los sexos y el rechazo de todo tipo de discriminación la ley 5777 del año 2016 también que dice que el ministerio de educación y ciencias deberá revisar y actualizar los libros de textos y materiales didácticos para la incorporación de la igualdad de derechos oportunidades trato y resultados de las mujeres con relación a los hombres la agenda educativa 2013 2018 denominada educación tarea para todas y todas señala que el sistema educativo busca ofrecer una educación de calidad integradora sin discriminación de ninguna naturaleza y a lo largo de toda la vida esta agenda es compatible con otra agenda más a nivel global la denominada agenda de los objetivos de desarrollo sostenible 2015 2030 aprobada por todos los estados miembros en el mes de septiembre 2015 el objetivo número 5 está orientado a lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas la orientación expresa es que la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres y las niñas se transversalicen en todos los objetivos de la agenda 2030 17 en total e incluye metas e indicadores medios de implementación asociaciones globales seguimiento y revisión en este sentido aporta elementos conceptuales y técnicos para la implementación de distintos planes de desarrollo que van dirigidas a las mujeres y las niñas el plan nacional de educación 20 24 expresa que uno de los grandes desafíos de la política educativa es la universalización de la educación que asegure igualdad de oportunidades como un derecho humano fundamental esto es garantizar la inclusión de todos y todas en una educación de calidad se plantea la inclusión educativa como búsqueda de mayores niveles de equidad reconociendo además la necesidad de su contextualización en las políticas en un espacio territorial determinado política y socialmente a pesar de que se han legislado existe mucha legislación a favor de la equidad de género se han aprobado cuotas de participación en los partidos políticos es decir muchas de estas de esta legislación todavía siguen letra muerta porque existe todavía el cuoteo en la participación política en la representación para diversas instituciones también se han creado entes encargados de velar por un trato igualitario entre hombres y mujeres y se utiliza un lenguaje inclusivo pero sabemos que hasta hoy eso resulta insuficiente hace pocos meses se aprobó una ley de paridad muy muy defendida por diversos sectores femeninos diversos sectores que propiciaban la equidad de género y sin embargo no fue aprobada tal como lo que hicieron las mujeres las mujeres querían una participación por ejemplo política de 50% y 50% y sin embargo fue aprobado de nuevo el cuoteo creo que es uno cada cinco una mujer cada cinco hombres algo parecido pero eso no está en ejecución porque está vuelto a ser reconsiderado fue rechazado a pesar de haber sido aprobado ahora está de nuevo en estudio de nuevo en veremos esa es la última ley por la que están peleando las mujeres en Paraguay la ley de paridad en relación a la paridad y la igualdad de género en educación destaca principalmente las acciones llevadas a cabo por la ley número 4.675 del ministerio de la mujer este ministerio de la mujer estuvo funcionando durante 20 años solamente como secretaría de la mujer y hace pocos años pasó a ser a tener el rango de ministerio entonces tiene más autonomía y presupuesto propio el plan estratégico de Paraguay 2020 hace referencia a la efectiva igualdad entre los sexos y rechaza el todo tipo de discriminación este principio también incluye a todos los programas y modalidades de educación la ley 49.95 2013 de educación superior es la que crea al Consejo Nacional de Educación Superior en el Paraguay también se peleó durante muchísimos años por una ley de educación superior hasta que en el año 2013 hace 5 años fue sancionada por primera vez tenemos una legislación exclusiva de educación superior esa ley es la que creó el Consejo Nacional de Educación Superior con 13 miembros una de las cuales soy yo representando a los docentes a los profesores de universidades públicas hay un profesor por universidades públicas y un profesor por universidades privadas y otros componentes y esa ley no habla en forma específica no utiliza la palabra equidad de género pero en el capítulo destinado a los estudiantes dice que los estudiantes tienen derecho a acceder a la educación superior a la movilidad académica horizontal y vertical permanecer egresar y titularse sin discriminación de ninguna naturaleza conforme a sus méritos académicos y acceder a una educación superior de calidad que permita iniciar una carrera profesional en igualdad de oportunidades ese es el capítulo que dedica a la no discriminación sabemos que la cuestión de igualdad de género o equidad de género es una cuestión básica de derechos humanos y como tal es una responsabilidad del Estado si bien ninguno de los avances que se han dado en el Paraguay ha sido concedido todos han sido fruto de una lucha tenaz dirigida por organizaciones de mujeres la obligación del Estado es remover esos obstáculos para alcanzar la igualdad hay mucha lucha por estas conquistas de las mujeres en Paraguay están bien organizadas pero también hay sectores en contra entonces es una puja siempre con la inclusión de la igualdad entre las personas y la no discriminación así como la igualdad de derechos entre la mujer y el hombre como garantías constitucionales el país inició una sociedad sin discriminaciones y con igualdad de género fue suscribiendo y ratificando acuerdos y convenios internacionales que incorporan mecanismos institucionales y establecen mandatos al Estado para incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas la institucionalidad de género se da con la creación precisamente de la Secretaría de la Mujer de la que les hablé en el año 1992 cuando 20 años después en el año 2012 fue elevado al rango de Ministerio de la Mujer y hace pocos años en el 2012 aproximadamente también se creó la Ciudad Mujer que creo que ustedes también tendrán ¿verdad? La Ciudad Mujer es una organización que cuida la salud de las mujeres les asesora sobre sus derechos acompaña las luchas es una organización muy útil para todas las mujeres si bien es cierto que los objetivos de este ministerio en los objetivos no se explicita el tema igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres el trabajo emprendido por esta oficina apuntó desde sus inicios a disminuir las brechas de desigualdad que sufrían en ese momento las mujeres no obstante la inclusión de la perspectiva de género por parte del Estado siempre tuvo reticencia o sea que siempre fue una lucha uno de los primeros trabajos interinstitucionales que desarrolló la Secretaría de la Mujer incorporando la perspectiva de género fue el Programa Nacional de Igualdad de Resultados para las Mujeres en la Educación un programa conocido como PRIOME en 1995 sin embargo ese mismo año el Estado paraguayo aún cuando suscribió sin reservas en la Plataforma de Acción de Beijing presentó una nota de alcance sobre el término género haciendo costar en el documento suscrito que respecto al término género utilizado en los documentos adoptados en el seno de esta conferencia el gobierno de Paraguay interpreta que dicho concepto se refiere a ambos sexos el hombre y la mujer y con dicho alcance ha sido incorporado en sus documentos nacionales los que estamos conociendo sobre las luchas de las mujeres para la equidad de género sabemos que no es tan simple no podemos hablar de equidad de género mencionando solamente hombre mujer porque incluye dentro de sí unas cuantas connotaciones que son más profundas entonces no podemos simplificar diciendo género es hombre mujer incluye igualdad de derechos principalmente la no discriminación desde las gestiones de los diferentes gobiernos que se sucedieron los avances dados hacia la institucionalidad del género en el estado casi siempre se dieron por la buena voluntad de las personas que estaban al frente de las oficinas estatales pero eso incluía que en cada cambio de autoridad también había a veces altibajos bajones en la implementación de políticas planes y programas con perspectiva de género en los años de gestión del ministerio de la mujer o sea que muchas veces son apoyados y acompañados pero un cambio de autoridades a veces traía otra mentalidad la influencia de sectores conservadores en la aprobación de leyes e implementación de políticas siempre estuvo presente en el estado pero en octubre del año 2016 donde se sintió un poco más fuerte la presión mediante una sostenida incidencia visita de sacerdotes de distintas iglesias a legisladores es decir no podemos hablar solo de una religión católica los sacerdotes de distintas religiones se unieron y presionaron es una forma de decir a la cámara de diputados para que se elimine la palabra género de toda la propuesta y además de otros recortes para que se apruebe el proyecto de ley integral de las mujeres contra toda forma de violencia cómo está hoy la perspectiva de género es importante decir que Paraguay ha avanzado en la generación de información pero todavía quedan pendientes algunos retos al respecto la información es discontinua dispersa y no está tan actualizada no es comparable con tal vez algunos países de Latinoamérica la amplia difusión de los discursos de estos sectores conservadores ha tenido resultados concretos en las políticas públicas donde pueden verse enormes retrocesos pero también ambigüedades y falta de consenso hay una como una resistencia a la palabra género entonces hay sectores conservadores que luchan para que eso no se propicie el más preocupante retroceso en el ámbito educativo tiene que ver con la resolución número 29.664 del año 2017 donde el Ministerio de Educación y Ciencias esto hace poco tiempo en octubre del año pasado y pongo entre comillas por la cual se prohíbe la difusión y la utilización de materiales impresos como digitales referentes a la teoría y a la ideología de género en instituciones educativas dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia les dije que pongo entre comillas porque sabemos que la palabra género no puede ser una ideología no es no es un conjunto de ideas tiene una connotación más profunda que todos conocemos esta resolución del MEC del Ministerio de Educación y Ciencias fue aprobada solo una semana antes de que Paraguay fuera examinado por el Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer y en tanto y aún con la resolución ministerial antigénero el entonces Ministro de Educación participó a finales de noviembre de la 39 conferencia de la UNESCO donde se comprometió a eliminar las disparidades de género en educación pero tampoco revió la resolución por la que eliminaba la palabra Paraguay aún así ha instalado y apuntalado una institucionalidad de género y a la vez sobre todo en los últimos tiempos también una organización antiderechos se fue fortaleciendo y pero más allá del accionar de estos grupos de presión es el Estado el que aceptando sus postulados viola derechos como el derecho a la igualdad y no discriminación o el derecho a la información pública estos grupos antiderechos antigénero llevan una connotación más allá porque se imaginan que eso incluiría instigar por ejemplo a que los jóvenes sean homosexuales o sea que cosas increíbles pero son los padres unidos si a estas acciones en el ámbito nacional se suma liderazgo antiderechos del Paraguay en la asamblea de la OEA la posición de la misma línea en el ámbito de derechos humanos en el MERCOSUR y las reservas a documentos de derechos humanos de las mujeres en el centro en el centro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU queda de manifiesto una coherente posición antiderechos a nivel nacional e internacional pero la lucha sigue ¿cómo nos afecta? ¿qué nos espera en el futuro? los desafíos son muchos se debe tomar conciencia de que no sólo la igualdad de género está siendo cuestionada sino la misma idea de derechos humanos porque este tema tiene de fondo detrás de sí los derechos humanos de las personas Paraguay al poner pie de página en resoluciones sobre derechos humanos tanto en la OEA como en la ONU cuestiona sus compromisos internacionales poniendo el peso de la autoridad sobre el tema en el propio Estado en aras de la supuesta soberanía no hace mucho hace un año terminó en el Paraguay un tercer plan nacional de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres que iba desde el 2018 hasta el 2017 acaba de terminar pero aún no se está elaborando uno nuevo porque están en fase de evaluación para ver si faltó algo o necesita rehacerse antes de elaborar un nuevo documento y el objetivo general del plan en lo referente a equidad en educación dice asegurar el pleno acceso y la permanencia equitativa de mujeres y hombres en el sistema educativo formal y no formal así como la promoción y la incorporación de la equidad de género en la práctica pedagógica del aprendizaje teniendo en cuenta las necesidades especiales del educando y cuáles son sus líneas de acción en primer lugar la denuncia la difusión la sensibilización y capacitación propuestas de cambio en las normativas formato a las iniciativas dándole un fomento apropiado estudios e investigaciones y hasta lograr el empoderamiento y el otro este plan de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres asume como acción como misión explícita la de servir como instrumento de acción política para fortalecer el proceso de transformación social de las relaciones de género en miras a la consecución de la igualdad de género este plan asume el compromiso de todos y todas de trabajar para hacer realidad el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la sociedad paraguaya paraguay ha ratificado siete principales instrumentos internacionales de derechos humanos que son la declaración universal de los derechos humanos el pacto internacional sobre derechos económicos sociales y culturales el pacto internacional sobre derechos civiles y políticos la convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes la convención sobre los derechos del niño y la convención sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares en las últimas décadas se dieron hechos que marcan hitos en la promoción de la equidad de género en el ámbito jurídico en este proceso ha sido significativa la presencia activa de las organizaciones de las mujeres y la secretaría de la mujer y ministerio de la presidencia de la república ahora en lo específico a educación la educación integral de las personas implica la adquisición de un conjunto de capacidades básicas de tipo cognitivo emocional y conductual es el instrumento más importante para generar el aprendizaje de los derechos y deberes ciudadanos el respeto por los valores democráticos y los derechos humanos y la importancia de la solidaridad la tolerancia y la participación en una sociedad democrática este aprendizaje es a su vez imprescindible para desarrollar comportamientos cívicos responsables de ahí entonces la importancia de esta lucha por llegar a la equidad de género el sistema educativo debe crear condiciones necesarias para que la escuela construya aprendizajes para la vida afectiva y la comunidad educativa incorpore la diversidad como un valor incuestionable de la humanidad el aprendizaje de la diversidad entre los modos de ser necesidades y aspiraciones de hombres y mujeres constituye la base para una vida social en la equidad en la que la equidad el respeto y las responsabilidades compartidas sean valores asumidos por todos y todas los avances en la materia de disminución de las brechas educativas son claras en el país en los niveles iniciales y básicos no hay diferencias por sexo en algún momento hace unos hace muchos años en el Paraguay diferenciaban las aulas por sexo aulas de niñas aulas de niños eso ya no existe actualmente y en educación media se nota una preponderancia de estudiantes del sexo femenino los motivos de la juventud para dejar de estudiar si muestran diferencias que podrían relacionarse con patrones sexistas los varones dejan de estudiar principalmente por razones económicas y las mujeres cuando dejan de estudiar en muchas de las ocasiones son por causas familiares en el año 1995 el programa nacional de igualdad de oportunidades y resultados para la mujer en la educación que les mencioné anteriormente priome está inserto en la dirección general de desarrollo educativo del ministerio de educación y ciencias y tiene como objetivos generales definir un espacio de coordinación nacional y de asesoramiento en género se dan cuenta los avances al ministerio de educación y ciencias con la participación de organismos no gubernamentales incluir el componente género en la capacitación docente participar en el análisis y la reforma curricular y en la elaboración de textos y materiales educativos incluyendo la perspectiva de género sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de eliminar la discriminación en educación la deuda pendiente sigue siendo la persistencia del sexismo en el currículum oculto de la práctica profesional sabemos que muchas veces en los documentos aparece como concreto una serie de reivindicaciones de luchas pero los aspectos culturales el currículum oculto hace funcionarlo de otra manera el plan nacional de desarrollo paraguay 2030 actualmente vigente incluye como ejes estratégicos la reducción de pobreza y desarrollo social siendo una línea transversal la equidad de género la condición de pobreza de la mujer puede generar violencia de género la cual se produce en un contexto de desigualdad económica social cultural legal institucional la mayoría de las personas en situación de violencia son mujeres en coherencia con esquemas sociales que ubican a las mismas en roles de subordinación de los hombres eso no está escrito pero culturalmente es lo que vemos al menos en Paraguay con relación a la igualdad de género manifiesta que se garantizarán los derechos y la participación activa y protagónica de las mujeres promoviendo un enfoque integrado de género en las políticas públicas con la finalidad de lograr igualdad de oportunidades y de tratos entre hombres y mujeres ahora ya en forma concreta cómo se trata la cuestión de género en la educación escolar básica Paraguay tiene tres niveles educativos la educación escolar básica es el primer nivel el nivel medio es el segundo nivel y la educación superior es el tercer nivel creo que coincide con lo de Brasil ¿verdad? ahora cómo se trata en educación escolar básica la equidad desde el contexto de la educación escolar básica se impulsa con la intención de viabilizar condiciones de igualdad entre los niños y niñas que cursan los tramos comprendidos entre los ciclos de este nivel en los ciclos de este nivel son tres ciclos de tres años primero segundo tercero cuarto quinto sexto y séptimo octavo y noveno precediéndole la educación inicial entonces esa perspectiva de género ya está incluido en la orientación para el tratamiento de la equidad de género en la educación escolar básica con estos pensamientos y teniendo como principio una educación inclusiva se procura desde los lineamientos curriculares entre otros esfuerzos garantizar por un lado una convivencia respetuosa armónica y participativa entre las personas la que es concebida principalmente desde el componente fundamental y local y desde el tratamiento de género estoy dando lectura al documento oficial del Ministerio de Educación y Ciencias al respecto y por otro lado fomentar el respeto y la valoración hacia la cultura nacional y hacia la diversidad cultural el cual se plasma desde el tratamiento de educación bilingüe y desde las áreas del componente académico creo que muchos de ustedes saben que Paraguay es un país bilingüe con dos lenguas oficiales el guaraní y el castellano se proponen algunas orientaciones para el tratamiento de equidad de género como recurso que favorece a la concreción de las proyecciones educativas en materia de igualdad de oportunidades y consiste en garantizar a los niños y las niñas un trato igualitario tanto desde los lineamientos curriculares como también desde las vivencias escolares para tal efecto resulta fundamental eliminar los estereotipos tan conocidos y utilizados en muchas ocasiones y asegurar que las niñas reciban el mismo estímulo que los niños para apropiarse de los diferentes saberes propuestos en las áreas académicas resulta oportuno aclarar que los planteamientos referidos a género especifican las relaciones de igualdad entre varón y mujer y las construcciones sociales de la femineidad y la masculinidad asimismo parte de la aceptación del propio sexo y de la asunción social como de la identidad personal de manera que cada niño y niña pueda construir su identidad social desde un autoconcepto positivo y saludable basándose en el respeto mutuo en el conocimiento acertado en la aceptación de convivencia y en la comunicación pacífica en este marco la educación escolar básica pretende fomentar y apoyar la igualdad de género y las tres temáticas a ser consideradas en ese contexto son el lenguaje los materiales didácticos y las acciones y en el lenguaje que el lenguaje fue introducido como uno de los ejes porque constituye un factor preponderante en la comunicación en la convivencia efectiva entre las personas y cuáles son los aspectos que considera el MEC en primer lugar revisar las formas verbales que actualmente se utilizan en las aulas como por ejemplo expresiones peyorativas al dirigirse hacia las niñas y expresiones en el género masculino para referirse a ambos sexos reflexionar acerca de las causas y valores que se dejan traslucir cuando el lenguaje se caracteriza por ser sexista como también sería oportuno analizar las imágenes estereotipadas que aparecen en los medios de comunicación propiciando una lectura crítica superar formas verbales sexistas en contextos comunicativos que suponen en la mayoría de los casos una exclusión de las niñas en las interacciones verbales habituales en esto también hay una contraposición porque la Real Academia Española por su parte también pidió suprimir el tema de los y las y la utilización de las X a cambio de cuando se pretende unificar en cuanto a los materiales didácticos generalmente los materiales didácticos ponen de manifiesto la cultura de un determinado contexto por lo que se sugiere cuidar que los materiales didácticos elaborados y utilizados se encuentren separados de prejuicios sexistas así por ejemplo se evitarán contenidos textuales e imágenes estereotipadas correspondientes sólo al contexto masculino o femenino introducir en las actividades de aprendizaje de los textos ejemplificaciones que pertenecen al universo experiencial tanto de los niños como de las niñas de modo tal que partan de sus intereses de sus ideas previas que sean funcionales y reales velar que las láminas y representaciones que ilustran las ocupaciones de oficios profesores profesiones perdón o tareas sean equitativas para ambos sexos esta tiene relación con la proyección que hizo Ariane en la que al niño también le tocó cuidar a la muñeca verdad a la niña y que denoten modelos progresivos de mujeres y varones que ejercen funciones de liderazgo y que demuestren competencias intelectuales de manera equitativa en cuanto a las acciones el tercer eje estimular a que niños y niñas por igual participen en la formación y asunción de las normas de convivencia cotidiana en la escuela valorando en ambos aspectos como el respeto mutuo conductas de ayuda tolerancia hacia las diferencias compromiso mutuo y la proyección entre ambos sexos desarrollar la participación igualitaria de niños y niñas en actividades grupales facilitar contexto y situaciones de diálogo de resolución positiva y pacífica de conflictos y hay muchas otras acciones en suma el tratamiento de género no puede traducirse simplemente al aprendizaje de ciertos conceptos ni a la exhaustiva práctica de la igualdad entre niños y niños solo desde las aulas sino más bien es un tema que requiere de la asunción de cambio de actitudes que contribuyen a formar nuevos valores y maneras de actuar de modo tal a disminuir la brecha de inequidad social y garantizar una educación igualitaria para todos eso es en lo que se refiere a la educación escolar básica en el nivel medio no existe así una normativa digamos escrita porque la cuestión de equidad de género ya está traducida en capacidades en forma automática entonces está impregnado digamos en los diversos contenidos principalmente en los de orientación familiar sociología las materias de derecho en muchas de las asignaturas entonces está como como capacidades con sus respectivos indicadores en lo que se refiere a educación superior existe ya les expliqué que la ley no contempla aspectos específicos referentes a este tema si habla de la no discriminación al acceso y obtención de títulos pero el decreto número 6.973 del año 2017 que reglamenta la ley 5.777 barra 16 especifica la obligación del ministerio de educación en el marco del artículo 13 establece que el enfoque de igualdad no discriminación y no violencia debe ser incorporado en la malla curricular en la educación superior es decir hay una normativa en la que pide en la que exige más bien de que esos temas sean incorporados en las mallas curriculares creando además un indicador de los criterios de calidad a efectos de la acreditación cuando en el Paraguay la oficina acreditadora de educación superior se denomina NEAES cuando viene a revisar la currícula para acreditación de las carreras entonces ese es un punto negativo si no contiene la malla curricular cuestiones relacionadas a igualdad de género y oportunidades y en la Universidad Nacional de Pilar yo soy oriunda de una universidad nacional ubicada a 360 kilómetros de Asunción es decir mis actividades están dispersas entre la Universidad Nacional de Pilar y en Asunción donde estoy en el Consejo Nacional de Educación Superior mitad y mitad de semana y en la Universidad Nacional de Pilar actualmente estamos ejecutando un proyecto que se denomina transversalización de la perspectiva de género en la educación superior es una propuesta técnica y este está basado en un documento preparado por Isolina Centeno Veda máster en educación de la Pontificia Universidad Católica de San Pablo Brasil el objetivo es desarrollar un proceso de transversalización de la perspectiva de género en el plan de estudios de la carrera de trabajo social en este caso dos universidades asociadas la Universidad Nacional de Itapúa y en el programa Observatorio de Derechos de las Mujeres en forma conjunta con la Universidad de Pilar este actualmente se está desarrollando es todo lo que puedo decirle a grandes rasgos porque es un tema muy amplio y apasionante y les agradezco su atención muchas gracias gracias